Bienvenidos a un nuevo video más de Deadlight Spirit Pollage Port Index Hicimos acá Vamos a... ¿Dónde está acá? Quito este, remove, porque el programa se congela Eh, de hecho Quiero hacer esto hasta donde pueda No importa que el video dure más porque Voy a estar ocupado hasta el viernes Así quiero dejar todo listo Ok Victoria Quiero dejar todo listo Listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en la ulti... Ok, ahora sigue Ok, ¿dónde sigue ahora? Ah, acá, ya no le entraba Ah, 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 ya no le entraba Lo había completado. Quederas en la playa. 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 Ok, viene el gran, en el fuerte Bien El gran, en el gran, y el gran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derrota a Berserker Es la misión ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós Yo quería que apareciera Kurumi ¿Destroy mi Minako break? ¿I think I am wrong? No, I will try to... ¿En serio? No A ver si hay más uno Dos mil Tres mil Y ahí termina Complete ¿Qué es esto de acá? Fase 2 No es de la fase 2 Ok, no entiendo esta parte de acá Pero creo que lo haré en el siguiente episodio Dizimo final Espero que eso Espero Ok Antes de terminar el video Quiero invocar O sea O sea, si puedo invocar a Kurumi Lo podría hacer Esto Si me ha salido Si me ha salido un Shiny En Pokémon Platinum En mi serie de Pokémon Platinum Me ha salido un Shiny Entonces Entonces Debes estar ahí Estoy de suerte Estoy de racha Así que No me importa Vamos a gastar Vamos 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 que me sale a Kurumi Vamos 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 A ver Una segunda Sí Por favor Por favor Que esta vez me sale 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 Que esta vez me salga Dos Ya lo tengo Ah Yuzuru Ok Tengo las gemelas Ahora Ok Ahora tengo A las gemelas Tengo Tengo Y también A Miku Me faltan Treinta Treinta Y puedo tener A Kurumi Ok Ok Acá Hasta acá Termino el evento De De Creo que En el momento De Index Por De Deadline Por Index Se reclamar Acá Ok Ok Eso es todo Espero que os haya gustado Aunque Que iría a Kurumi Pero no importa En fin Nada más Como siempre Comentar Si tuviste Compartir Dejar un buen like Nos vemos Chao Chao Tengo